...con unos pocos, mientras el resto escuchaba. Porque cada uno solo entendía aquella parte de la mente de Lúbatar de la que provenía él mismo, y eran muy lentos en comprender el canto de sus hermanos. Pero es aquí que cada vez que escuchaban alcanzaban una comprensión más profunda y crecían en unisonancia y armonía. El escenario es la Tierra, el planeta donde vivimos, y nosotros somos los actores. Uno artista, uno presenta de rey, como Juan Carlos, otro de Arbañí, otro de Barbero, cada uno presenta un papel. Ahora, después de muerto, que es cuando ya entran el camerino y se quitan la ropa, no se sabe quién ha sido el rey ni el bufón. Bueno, hombre, por Dios, no digamos el primer tema, yo le pondría 10 puntos. ¿A la música? En una puntuación, 10 puntos, a la música, sí, 10, el máximo. Entonces usted será de los gimnasios que más contentos estén por el primer festival de música celebrado aquí. Pues sí, este del año pasado ha sido, vamos, ha sido ya el broche de oro, se puede decir. Aunque ha sido el primero, y ahora este año, si Dios quiere, será otro, ¿verdad? Pero con este, el pasado es suficiente para que sea el broche de oro. Y esto de la música, pues veo que es una lengua, es un idioma, que todos lo entendemos. Porque la música la entendemos en todo el mundo, en África, en América, en Ximena, en todas partes. Es un idioma, yo creo que es un idioma. Y nos alimenta, yo creo que nos alimenta porque no solo la música, sino todo lo que se hace con cariño o gustas, cualquier cosa que me guste, a mí, por ejemplo, a ti, bueno, perdona, te hablo de tú. Siempre, claro. Vale. Aquello alimenta, vamos a suponer que tengo yo una planta, una maceta, y qué bonita, y estoy admirado de ella, me gusta mucho. Y la cuido. Mientras la estoy mimando, la estoy regando, la estoy cuidando, estoy disfrutando. Y aquello es alimento para mí. Se dice que solo de pan no se alimenta al hombre. Más, vamos a suponer que tengo yo una planta, y qué bonita, 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 y qué bonita. Y qué bonita, y qué bonita, y qué bonita, y qué bonita. 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 Yo creo que con la música hemos logrado que ese principio y fin de muchas culturas, y que somos además cercanos a otros países, como puede ser el norte de África, como incluso el propio Gibraltar, ¿no? con su exotismo histórico, también nos aporta, como en este caso en el primer festival se ha visto claramente una relación con los países del Reino Unido y efectivamente creo que lo que intentamos que era ofrecer un espectáculo cultural que uniera un poco lo interétnico de diferentes culturas de nuestro entorno junto con una gran calidad de ejecución por sobre todo intérpretes jóvenes y eso lo hemos hecho también en diferentes tipos de música, como sabéis música clásica, hemos tenido uno de los mejores exponentes de conciertos y de orquestas como es la propia Orquesta de la Unión Europea que estuvo con nosotros, que este año repite, hemos tenido también en jazz, también de lo mejor en el panorama nacional, este año también del panorama internacional nos vienen cosas muy buenas de jazz, este año vamos a introducir también la música celta, por eso vamos a hacer la presentación en Dublín y justamente en este vídeo promocional va a ser su estreno en Dublín y seguiremos ahondando por supuesto en las raíces también del flamenco, que son nuestras propias raíces. bandas, 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 bandas ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que el objetivo que nos marcamos el año pasado, en el Festival 2001, lo tenemos que superar. Es una meta que nos hemos marcado y estamos seguros que, con el esfuerzo y con la ilusión que le estamos poniendo a este segundo festival, lo tenemos que conseguir. Al decir conseguirlo, quiero decir en globo lo que es la afluencia de público y la calidad de los artistas que van a participar en este segundo festival. Nosotros nos planteamos hacer un festival, pero un festival de música que tenga continuidad. Y para eso creo que el acierto que tuvimos a elegir los marcos incomparables que tiene Ximena, como las plazas, como el convento, como todos los que son los parques y jardines. Y este año tenemos también la novedad de que vamos a incluir el recinto del castillo para hacer un tipo de música que viene muy bien, muy de acorde con el entorno, que es música celta. Que el Jimenato se sintiese orgulloso de ser de Ximena, que de una vez por todas se despertase algo en el interior del paisano, de mi paisano, que dijese, oye, Ximena puede conseguir lo que se proponga. Lo mismo que nos hemos planteado, conseguir un festival, esto puede ir a mar. Entonces, lo mismo que hemos conseguido hacer un festival de la categoría del que conseguimos, el Jimenato se siente orgulloso de ello y está predispuesto para otros objetivos, para conseguir otras metas. ¡Suscríbete al canal! Los voluntarios te cojí Ahí fueron las coquinas Allá la primera descarga Tiraron las carabinas Allá la primera descarga Tiraron las carabinas La música es un descubrimiento Es un descubrimiento porque nos describe paisajes Que nosotros conocemos, que llevamos dentro en muchas ocasiones Incluso estamos intentando que estos diferentes tipos de música Incluso en este segundo festival tengan un encuentro En un taller flamenco magrebí O de música árabe andaluza Y en ese encuentro que tenemos con la música permanente Con cosas que no son totalmente familiares Yo creo que es la mayor forma de comunicación Entre los diferentes ciudadanos del mundo O sea, es un lenguaje sin palabras Que tal vez sea el mejor de los lenguajes Un lenguaje a través de sentimientos Que la música nos va describiendo Nos va suscitando Nos va redescubriendo en nosotros mismos Entonces, yo creo que efectivamente La música es un elemento de cohesión Que es muy necesario en una época Donde volvemos a tener la tentación De excluir a otros que son diferentes a nosotros Y ahora lo llegamos a la hora Amén. Amén. Y la música, por mi parte, me gustó, vamos, exagerado. Solamente iba a comer, porque la comida es primera, pues la música, porque si no hay comida no hay música. Se pierde hasta el oído. Y yo espero usted que sea este segundo de festividad. Pero precioso, precioso. El segundo, digo. Este que viene, este que estamos ahora. Pues yo espero que sea, bueno, mejor, no sé, no creo, pero por lo menos igual, por lo menos igual. Con C igual yo creo que es suficiente. ¡Gracias! La música es un elemento de cohesión que es muy necesario en una época donde volvemos a tener la tentación de excluir a otros que son diferentes a nosotros. Yo creo que tenemos que buscar aquello que nos hace iguales, aquello que nos hace sentir lo mismo. Que era impensable en un pueblo de la cantidad, del número de habitantes que tiene Ximena, conseguir algo tan grandioso como es un festival. Todo el arte hay, por muy bien que esté, hay quien no le gusta. Y yo respeto a aquel que no le gusta. No tiene una razón a que le gusta aquello y a mí. En esta música empezó el mundo. Porque Ilúvatar hizo visible el canto de los Ainur, y ellos lo contemplaron como una luz en la oscuridad. Y muchos de entre ellos se enamoraron de la belleza y la historia del mundo, que vieron comenzar y desarrollarse como una visión. Por tanto, Ilúvatar dio ser a esta visión y la puso en medio del vacío, y el fuego secreto fue enviado para que ardiera en el corazón del mundo, y se llamó Ea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!